Hola amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Metamundo, bueno en el vídeo de hoy seguimos con la serie de vídeos de soldadura con electrodo revestido y hoy nos vamos a centrar en un vídeo muy demandado, algo que me habéis pedido muchas veces, cómo soldar hierro colado, hierro fundido, vamos a ver tips, consejos, cómo hacerlo, de qué forma más fácil, más sencilla o varias formas de cómo hacerlo y bueno, vamos a hacer esta reparación, le vamos a poner un filtro a la cámara y vamos a ver todos los detalles, un vídeo muy interesante, adelante vídeo. Bueno, vamos a arrancar ya con el vídeo pero lo primero que quiero deciros es la técnica que yo voy a utilizar, se pueden emplear bastante o varias técnicas para soldar el hierro colado o la fundición, una de ellas sería hacer una soldadura en frío y otra soldadura, otra forma, otra técnica sería hacer un precalentamiento. A mí me funciona algo digamos mixto es decir, vamos a precalentar un poquito pero lo que más tenemos que llevar cuidado con la fundición es el choque térmico. Es decir, tenemos que comprender, ahora mismo el material está muy frío, no podemos someterlo a altas temperaturas ni que luego enfríe de una forma muy rápida, esos choques térmicos al hierro colado a la fundición, yo creo que son fatales porque vuelven a salir fisuras o tenemos roturas de nuevo. Entonces, vamos a hacer un pequeño precalentamiento, vamos a hacer igual que la soldadura en frío, es decir, vamos a ir haciendo unos pequeños cordones, poquito a poco y siempre ir controlando la temperatura del material que no suba en exceso y luego cuando terminemos de soldarlo, yo en mi caso por ejemplo, voy a colocar una manta térmica para que se vaya enfriando poco a poco, es decir, tenemos que respetar y no golpes bruscos de temperatura, muy frío, muy caliente, etc. Vamos a controlar esa temperatura. Acercamos más la cámara. Bueno, deciros que podemos hacer también soldadura mixta, es decir, soldar hierro colado con otra pieza de acero al carbono, pero nos vamos a centrar en fundición, ¿vale? ¿Qué electrodos podemos utilizar? Una variedad de electrodos, podemos utilizar electrodos de níquel, electrodos básicos, incluso hay compañeros que sueldan con electrodos 70-15, pero eso ahora vamos a ver dependiendo de la fundición, ahora comentamos y el trabajo que queramos realizar. Yo voy a utilizar un electrodo específico para fundición, es decir, en el blister ya vienen electrodos para fundición o electrodos para hierro colado, ¿vale? Este en concreto es de 2,5 milímetros de diámetro y me recomienda el fabricante, recordad siempre las recomendaciones del fabricante, soldar a unos 80 amperios. Ahora iremos graduando nuestro equipo. Soldadura en frío, ¿no? Hacemos cordones cortitos o podemos golpear con el martillo para liberar tensiones y evitar grietas. Ahora cuando vayamos soldando, iremos golpeando, aparte de quitar la escoria, iremos golpeando, porque así lo que hacemos es, lo que decía, evitar esa tensión y evitar que salga una futura grieta, ¿vale? Si hacemos un precalentamiento, que es algo mixto que vamos a hacer hoy, un precalentamiento, si hacemos un precalentamiento, yo en mi caso con ósea acetileno, lo que hacemos es cuidar la estructura del material y también limpiar si hay algún residuo. Una vez soldada, tenemos que evitar choques térmicos que se enfríe lentamente, por eso le vamos a poner la manta, lo que decíamos al principio. Bueno, mirad, yo ya le he hecho este tratamiento a la pieza, ahora lo voy a explicar para que el vídeo no se haga excesivamente largo y vamos a ver ese tratamiento o esa preparación para hacer un buen baño de fusión, un cordón. Vamos a soldar ya, una última aclaración, mira, hay distintas aplicaciones en hierros colados o fundición, es decir, ¿qué queremos soldar? Una pieza, por ejemplo, como un engranaje, necesitamos una soldadura de mayor dureza por su condición mecánica o una pieza que sea al contrario, es decir, una soldadura más flexible, esto tenemos que diferenciarlo y tenemos muy claro a la hora de soldar. Podemos ir jugando con las características de los electrodos, yo por ejemplo, voy a soldar una simple tapa protectora por esos electrodos específicos de fundición. Pensad una cosa, la principal característica de este material es que proviene de una fundición, diferencia entre los hierros colados y los aceros al carbono, principalmente sería el porcentaje de carbono que tiene, ¿no? Es decir, tiene más carbono, son muy duros, pero de contrapartida son más frágiles a la hora de partirse o salir fisura, esto con los hierros colados. La fundición, si os dais cuenta, son de una pieza, se fabrican en su mayoría con moldes, se nota enseguida por la textura que tiene y la rotura a la hora de romperse, son como granuladas, si os dais cuenta. Venga, vamos a empezar a soldar. Venga, nos venimos ya a nuestro equipo. Mirad, un tema también muy importante, si podemos hacer los biseles en U, mucho mejor para evitar futuras fisuras en vez de hacerlo en V. Es decir, en vez de hacer un bisel tan agresivo, vamos a intentar hacerlo en U en vez de en forma de V. Ya veréis cómo eso lo vamos a anotar también mucho mejor. Lo que hablábamos de evitar choques térmicos, etcétera. Vamos a probar en polaridad corriente directa, polaridad directa, es decir, nuestra pinza porta electrodos al negativo, para no hacer una transferencia muy agresiva, hacer una transferencia más suave. Así le damos más calor a la pieza que vamos a soldar y menos calor al electrodo. Esto simplemente para la reparación que vamos a hacer hoy. Podemos jugar con la polaridad. Nosotros, ya lo digo, pinza porta electrodos al negativo. Conectamos, vamos a hacer corriente directa o polaridad directa. Enchufamos. En mi equipo, última posición, nos vamos a ver todo revestido. Como el fabricante nos decía, entre 80 amperios, trabajan entre 80 amperios. Vamos a ir probando 70 amperios y vamos viendo un poquito la graduación del equipo. Lo dicho, vamos a hacer cordones cortitos, vamos a hacer un precalentamiento y vamos probando a ver qué tal ese baño de fusión. Nos ajustamos bien la pieza, siempre que quede perfecta, que no tengamos ningún escalón. Yo me la agarro bien aquí. Como primero le voy a dar unos puntos, luego ya soldamos tranquilamente la pieza. He puesto una arandela para calzar. Ya os digo que esté lo máximo perfecto posible. Recordar el bisel. En vez de muy acuñado, muy en forma de V, vamos a intentar hacerlo en forma de U. Ya veréis qué cosa más simple, pero se nota mucho la diferencia. Limpieza en nuestros materiales es siempre fundamental. Aluminio, hierro colado, fundición, sobre todo, además en todos los materiales. Una buena limpieza es equivalente a un buen baño de fusión, a una buena soldadura. Limpiamos bien y yo en mi caso, una cosa que me gusta mucho, cepillo de púas de alambre y limpio bien esa pieza. Le saco la belleza a la fundición. ¿Veis cómo es granulado esa fundición, ese metal? Venga, le damos. Bueno, venga, nos vamos a proteger tanto como para soldar. Ahora, siempre inhalar el humo de la soldadura, lugares ventilados, extracción de humo, etcétera. Cuanto más protegidos, mejor. Primero vamos a calentar y luego vamos a soldar. Ya os digo, vamos a calentar un poquito, ¿vale? Como norma general, cuando caliento con el óxido acetileno, pongo un labrillo refractario para que no absorba el calor en la mesa, sino la pieza. Pero bueno, vamos a calentar muy poco en este caso, ¿vale? Venga, le damos. Muy bien. Perfecto. Y nada, vamos a ir calentando un poquito la pieza. Vamos a puntear. Vamos a pegar unos puntos y luego ya si queréis le ponemos un filtro a la cámara y vemos bien ese baño de fusión. Venga, vamos calentando. Venga, yo creo que es más que suficiente. Ya os digo, es más que nada para no arrancar con una soldadura en frío y además, fijaros el humo que está saliendo, ya vamos quitando un poquito el residuo ese que tiene. Venga, vamos a puntear. Nos protegemos y a soldar. Una buena pantalla, nunca soldar en manga corta, por favor. Venga, vamos a dar unos puntos. Venga. Un punto. Fantástico. Un punto. Otro punto. Otro punto. De maravilla. Hemos dicho que estábamos a 70. Vamos a subir un poquito el amperaje, ¿vale? Vamos a subir prácticamente a 80. Otro punto más. Perfecto. Ahora picamos. Tranquilos que ahora acerco la cámara más, ¿vale? Perfecto. Quito este gato. Pegamos otro puntito aquí y empezamos a soldar enseguida. Otro punto. Maravilloso. Perfecto. Voy a acercar más la cámara. Apretamos bien. Un cepillo de púas de alambre y vamos limpiando la zona, ¿vale? Aparte de ir quitando la escoria. Vamos golpeando esa soldadura. Ya no necesitamos la arandela. La quitamos. Venga, vamos a seguir soldando. Genial. Ahora he basado unos 5 amperios. Tenemos que ir buscando este chipillo, ¿vale? Vamos rellenando. Fantástico. Lo mismo. Vamos picando. No tener prisa, ¿vale? Intento hacerlo a tiempo real. Vamos a ver. Que no coja mucha temperatura. Es decir, no arrancar en frío, pero que tampoco coja mucha temperatura. Ahora acerco la cámara, ¿vale? Venga, seguimos. Ahora vamos a soldar por aquí. Repartimos un poco el calor. Venga. Venga, poco a poco. Fantástico. Muy bien. Muy bien. No hay que abusar. Ahora podemos pegar otro punto aquí, por ejemplo. Soldamos. De maravilla. Muy bien. Ya en los puntos que pegamos, vamos cosiendo encima. Vamos cosiendo encima. Tranquilos. Que no se caliente la pieza. Esa tensión que tiene la soldadura, ¿vale? Venga, seguimos. Ahora voy a coser este. Aproximadamente punto, unos dos centímetros. Vamos soldando. Paramos. Parece que está subiendo de temperatura la pieza. Se nota enseguida al soldar, ¿vale? Vamos. Dejamos enfriar un poquito, ¿vale? Vale. Vamos a darle otro punto, por ejemplo, aquí. Venga, vamos hablando. De maravilla. Venga. Venga. Voy a repasar esto. Voy a quitar la escoria. Y ahora cuando empecemos, digamos, esto digamos, una soldadura de penetración, ahora le pondré el filtro a la cámara. No preocuparos, ¿vale? Vamos a cambiar nuestro electrodo. Colocamos uno nuevo. Venga, de maravilla. Venga, ahora otro cordón por aquí. Genial. ¿Veis? Vamos cosiendo la pieza poquito a poquito. Perfecto. Vamos a poner un filtro a la cámara y vamos soldando y reparando la pieza. Venga, vamos soldando y ya vamos rellenando un poquito, ¿veis? Fantástico. Fantástico. Sobran unos dos centímetros, ¿vale? Venga, ahora otro aquí. Y la dejamos enfriar un poquito. Listamos. De maravilla. Venga, último cordón que vamos a echar aquí, que le falta un poquito. Venga, vamos. Y ahora la vamos a lijar y a repasar a ver qué tal queda. Vale, ahora lo dicho. Venga, quitamos esa tensión. Y quitamos esa posible escoria. Y ahora vamos a dejar que se enfríe. Ponemos la manta térmica y vamos a dejar que se enfríe un poco por su natural y aguante un poquito el calor. Venga, pues vamos a lijar un poco la soldadura. Vamos a ir viendo el cordón. A ver que lo veis bien el cordón de soldadura. Vale, perfecto. Ahí podríamos rellenar un poquito más en el centro si queremos. Y ya podemos ir repasando. Como en este caso no hace falta, eso es un agujero donde va alojada uno de los tornillos. Vamos a ir repasando un poquito y vamos a ver qué tal queda. A la hora de repasar exactamente igual, que no coja excesiva temperatura y ya vamos reparando nuestra pieza de maravilla. A ver si acercando veis bien que no se vea poro, que no se vea fisura. No sé si lo captáis bien. Bueno, metalmunderas y metalmunderas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os guste y como siempre que os sirva de mucha ayuda estos tips. Consejo cómo soldar hoy con electrodo revestido en fundición hierro colado. Bueno, como digo siempre, cualquier duda, aclaración, bajo en la caja de comentarios del vídeo. Lo vemos y lo debatimos. Os voy a dejar bajo en la descripción del vídeo también toda la serie de vídeos referente a el de todo revestido, que seguro que os sirven de mucha ayuda. Y como digo muchas veces, si te gusta el vídeo, le damos un buen like. Compartid los vídeos que cada vez les sirva de ayuda a más compañeros, más compañeras. Y activad la campanita para que YouTube os avise de todo el contenido nuevo que está a punto de llegar al canal. Un abrazo enorme y hasta el próximo vídeo que seguro que te va a gustar. Bye, bye. Aparte de ir quitando la escoria, vamos golpeando esa soldadura. Ya no necesitamos la arandela, la quitamos. Venga, vamos a seguir soldando.